¡A jugar! ¡Color rosa! ¡Miren! ¡Un huevo rosado! ¡Es un pollito rosado! El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío Pollito rosado ¡Miren! ¡Un avión! ¡Color rosa! ¡Rosa! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Rosa! ¡Bien! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera Una leche merendada Ay, qué vaca tan salada Toló, toló Toló, toló Un sanzarrolli ¡Bravo! Es el ratón ¡Guau! ¡Rosa! ¡Bien! Susanita tiene un ratón Un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón Y bolitas de anís Duerme cerca del radiador Con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón Jugando al ajedrez ¡Bravo! Miren ese auto rosa Susanita tiene un ratón Un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón ¡Rosado! ¡Bien! ¡Bien! Bartolito Bartolito es una vaca Bartolito era un gallo Que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Puah! 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 No Bartolito es una vaca Rosado ¡Bien! 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 Es la gallina turuleca ¡Bien! ¡Bien! La gallina turuleca Ha puesto cuatro Ha puesto cinco Ha puesto seis La gallina turuleca Ha puesto siete Ha puesto ocho Ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la pobrecita Déjala que ponga diez ¡Bravo! Parece que llaman a la puerta ¡Toc, Toc! ¿Quién es? Niños, ¿saben qué animal hace pío pío? ¡Es un pollito rosado! ¡Pollito rosado! En la radio hay un pollito En la radio hay un pollito El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío ¡Guau! Un auto rosado ¡Bien! Voy de paseo Voy de paseo Voy de paseo En mi auto bochinchero Y es como un juego Andar así Por la ciudad Yo voy feliz Adiós auto rosado ¡Bien! ¡Guau! ¡Rosa! ¡Bien! Bartolito era un gallo Que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Guau! ¡Guau! Uno más Elígeme 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 Es el huevo rosado ¿Abrimos el huevo? ¡Sí! Abre 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 ¡Sorpresa! Rosa Un pollito rosado Rosa ¡Bravo! ¡Bien! Hay un pocito En la radio Hay un pocito, el pocito pío, el pocito pío El pocito pío, el pocito pío El pocito pío, el pocito pío ¡Es la mamá pata! ¡Guau! ¡Y está pintada de rosa! ¡Bien! Un gallo se enamoró perdidamente De una pata que nadaba en la laguna Y ese gallo que era muy inteligente A la pata le cantaba con la luna Pero el pato que se había puesto celoso Se coló por el corral de las gallinas Y decía, este pato me las paga Y con todas las gallinas solito se quedó El gallo aprendió a nadar ¡Y la pata caca! ¡Guau! ¡Miren ese pastel! ¡Rosado! ¡Es un pastel rosado! ¡Bien! ¡Mmm! ¡Delicioso! Cuando temprano en la mañana Te levantas y quieres salir a disfrutar ¡Rosa! ¡Los tiempos te lavas! ¡Sí, señor! Cuando temprano en la mañana Te levantas y quieres salir a disfrutar ¡Tú te lavas los dientes! ¡Los tiempos te lavas! ¡Bah, bah, bah, bah! ¡Bah, bah, bah! ¡Rosado! ¡El caballo Percherón! ¡Correrá en la pista de obstáculos! ¡Rosados! Mi caballo Percherón es el más bueno Trabaja mucho y mucho lo quiero ¡Todo lo que siembra la cosecha! ¡Bravo! ¡Miren ese pastel! ¡Rosado! ¡Es un pastel rosado! ¡Wow! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Bravo!